Mi niño Camilo Silva. Mi niño Jada Herrera. Jada Herrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya les di regalos, seamos muy honestos, porque hay niños a los que no les he dado regalos. Y a los niños que no les he dado regalos, que no tienen tickets, me hacen una fila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Lecas! Ahora, por favor, se acercan las niñas que no les日 regaló... Las niñas que no les日 regaló. Las niñas que no les日 regaló... ¡Dios! ¡Oye, Naysa! ¡Naysa! ¡Eso fue el dolor! ¡A un dolor! ¡A ver las niñas! ¡Vamos! ¡Vamos como el ave Fendi! ¡Lalo! Cuidado que patea. ¡Vamos, vá! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos, dos, dos! ¡No penales! ¡¡Vaya, vaya, vaya! ¡¡Váltalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A ver, en el nombre de la Fundación Yacid Gómez, le agradecemos muchísimo sus asistencias, gracias por haber venido y de todo corazón, de parte de la Fundación Yacid Gómez, les deseamos una feliz Navidad y que pasen muy bien, compañeros, seres amados. Gracias por haber venido. ¡Sube todo, sube todo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!